Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy, como ven, pude cambiar de fondo, aunque no va a ser temporal esto. Bueno, este vídeo es mi experiencia con la psicóloga y con la psiquiatra. Voy a hablar básicamente de por qué fui, cómo fue para mí, así que nada, espero que les guste y si les gustó este contenido pueden ir a ver que tengo otros vídeos también y nada, consideren en suscribirse si es que lo quieren hacer. Bueno, para aclarar algunas cosas tengo un discurso que hice sobre la psiquiatría hace unos meses que va a servir para diferenciar primero los conceptos entre psiquiatría y psicología. Básicamente, según lo que investigué, la psiquiatría, en palabras simples, es un área de la medicina encargada de estudiar la salud mental. A su vez trata el diagnóstico y el tratamiento psicofórmaco de enfermedades mentales. O sea, mientras que el psicólogo se trata de la terapia, o sea, si vos tenés un problema y vas y acudís al psicólogo, si ese problema ya te sobresale tu vida, no te dejas de continuar con tu vida cotidianamente, tenés que ir al psiquiatra. O sea, no sé explicarme bien cuando presentes síntomas de ciertas enfermedades. Siempre tenés que acudir a un profesional. Para darles un ejemplo de qué medicaciones da un psiquiatra, da para enfermedades como la depresión, por ejemplo, antidepresivos como la centralina, y también antipsicóticos, también da reguladores, estabilizadores, perdón, del ánimo y de ese tipo de cosas. Bueno, mi diferencia con la psicóloga fue así. Yo desde muy chica quisiera ir a la psicóloga porque, o sea, siempre me sentí mal conmigo misma y siempre fui consciente de eso. Siempre supe que como que no me estaba tratando bien a mí misma y pasaron cosas en mi vida que me hicieron darme cuenta que necesitaba ir, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, en el video de la autoestima vieron que yo comenté que había unas compañeras que como que me molestaban por mi apariencia, bueno. Entonces fui creciendo con ese problema de sentirme mal por mi autoestima y nada, me afectó y me hizo sentir fea, me hizo sentir tonta y así. Y después pasó una situación familiar en la cual me sentí muy afectada, después fue como que quedé traumada. Y nada, era muy chica, no podía como afrontarlo, no tenía la misma mentalidad que ahora, no tenés la misma mentalidad de una persona que es casi un adulto, tenía nueve años, nueve, diez, por ahí. Yo pedía ir a un psicólogo por mi baja autoestima más que nada para poder subirla y sentirme mejor y también para que me ayude como a afrontar problemas diarios porque no sabía cómo. Porque me pasaba que a esa edad era como que no podía expresarme bien con mi familia, no porque tenga desconfianza o tenía, sino por un tema de que no sabía cómo expresar mis palabras, no sabía cómo expresar mis sentimientos. Entonces lo que hacía era, iba a llorar al baño, o sea, tenía, cuando dije eso tenía doce, once años, no mentira, tenía once, creo que once. Y nada, yo hice el esfuerzo para intentar ir, pero no me hacían la derivación. Cuestión de que, bueno, pasó el tiempo y me desarrolló un TCA, que lo voy a contar en otro video aparte porque si no sería muy largo este. Y nada, con el TCA, mi autoestima se fue al infierno. Bueno, ¿esto es el infierno? Más abajo del infierno se fue. Al subsuelo del infierno se fue, al estacionamiento. Y nada, me puse mal, pasaron varias cosas, problemas familiares, falleció una persona que yo quería mucho y me hacía sentir mal esos. Y nada, me costó mucho aceptar eso. Y yo desde muy chica también tenía miedo a la muerte porque me había fallecido también otra persona que quería mucho, una tía. Que yo busqué ayuda antes, me habían dicho que no, y yo dije, bueno, capaz no la necesito, creyéndome así. Hasta que me derivaron los psicólogos de esta vez. Porque, o sea, cuando iba la nutricionista a la fuerza, le decía a mi mamá que vaya a un psicólogo especialista en TCA. Y mi mamá decía, ok, pero no le hacían la derivación. Entonces, era como imposible. Hasta que un día va, mi mamá y le planta a la pediatra y le dice, che, la vas a tener que mandar a un psicólogo porque esto no da para más. Me mandan para el psicólogo. Y lloré. O sea, ahí me explico. La primera sesión, o sea, yo me sentía rara porque dije, wow, toda la vida me dijeron que no tenía que ir a un psicólogo y ahora sí. No entiendo, no entiendo, no entiendo. I don't understand very much. Entonces, o sea, ¿vieron el meme de la otra? Y se, oh, 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 oh. Bueno, así estaba yo. Y nada, me costó mucho entender eso, que tenía que ir a un psicólogo. Pero no me lo tomé a mano, es que dije, ay, no, no, estoy mal. Dije, bueno, ok, capaz es la señal de que tengo que arrancar a un psicólogo y afrontar mis problemas. Y ser valiente. No ocultar mis problemas, ser valiente y decir, tengo este problema, tengo que afrontarlo, listo. Entonces, nada, fui a un psicólogo. Eh, perdón, psicóloga. Y, eh, nada, mi primera entrevista me largué a llorar un montón. Y, nada. No hay mucho para contar. La primera sesión lloré. Mis papás tuvieron una entrevista también. No sé, no sé qué habrán preguntado, porque nunca pregunté. Supongo cosas como, bueno, cuál es tu relación, qué piensas sobre esto, ese tipo de cosas. Pero no sé bien qué le preguntaron. Y la cosa venía bien, porque mejoré bastante, había subido de peso, pero además de subir de peso, me sentía mejor con el tema de la comida, me sentía mejor con el tema de yo misma, de sentirme bien conmigo misma. Hasta que vino la pandemia. El tema es que, claro, tenía las sesiones virtuales. Y la psicóloga era como medio rara. A veces, como que a veces se hablaba de temas de otros pacientes. Entonces, yo me sentía medio extraña. O no me daba pelota. Y una vez nos peleamos, y ahí fue como que, nada. Y yo al no tener esa contención, me empeoré. Bajé mucho de peso, me tuvieron que internar en una clínica. Que, nada, como ya dije, en otra ocasión voy a contar. Y en esa internación en otra clínica, me derivaron a un psiquiátrico. Pero, bueno, el punto es que cuando me internaron en la clínica para hacerme subir de peso, con una sonda, traumas, dejé de tener a la psicóloga. O sea, todo ese camino que había hecho con la psicóloga, fue como que se vino en vano. Pero después, cuando ya dijeron, bueno, ya pasó un mes, quiero salir de mi casa. Bien, y ahí cuando estuve entrenada en la clínica, un diagnóstico de depresión y ansiedad, me revisó una psiquiatra. Una psiquiatra infantil, ¿no? Al principio me sentí un poco confusa por tener que estar con un psiquiatra. Mi mamá le había insistido muchas veces antes a mi psicóloga que por favor me haga la derivación para el psiquiatra. No por decir, ay no, vos sos un inútil o algo así. No, porque ya me notaba mal. Bueno, empecé a tener conductas con la comida no muy buenas, empecé a autolesionarme. Ya, repito, no eran autolesiones cortándome, golpeándome. Entonces nada, tenía muchas crisis, tenía muchos ataques de ansiedad. Entonces dijeron, bueno, lo mejor es que haya un psiquiatra, le hacemos una consulta. Y si la consulta sale que no tiene que tomar una medicación, bueno, ya está. Pero no sacamos ese, ese, como peso, por decirlo, encima esa duda. Bueno, entonces la psiquiatra que estaba en la clínica, le dijo un par de cosas que no me gustaron. Pero como que me dijo, ay si vos no haces esto, 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 se va a moler fulanito. Y esa amenaza no me gustó un carajo. Me largué a llorar. Porque mi manera de expresar que las cosas no me gustan es llorando. O sea, no voy a la cara, no voy y digo, no, no me gustó esto, no me gustó una mierda. Voy y lloro. Me largo llorar. Entonces, ante eso, dijeron, bueno, algo no anda bien. Me internaron en la clínica psiquiátrica. Y nada, me empecé a portar mal. Bueno, no sé si portar mal. Pero dejé de comer de vuelta. Tampoco comía. Y bueno, la psiquiatra me dio que era exigente. Pero tiene sentido, porque si no era cruel conmigo, yo no iba a hacer nada. Así que estaba bien. O sea, en su momento lo odié. Pero ahora que veo la situación, entiendo el panorama. Digo, no, hizo bien. Mi experiencia con la psiquiatra fue así. Que fui cambiando todo el tiempo. Y hubo un periodo en el que salí de la internación. Y a las dos semanas volví a internarme. Que nada, tengo que tomar otra medicación. Tomé otra medicación, me funcionó, ok. Y salí de la clínica a mi casa. Cambié a un hospital de día. El primer punto es que yo tuve que ir a uno sobre un TCA. La gente era muy divina, por suerte. Pero hubo un problema. No me medicaban bien. Pasé por miles de diagnósticos. Y no sé todavía cuál es mi diagnóstico dopada. Y al estar dopada, nada, no podía hacer nada. No es que lo hizo con mala intención. El tema es que estuve así dopada como un año. No podía hacer nada porque me dormía. Salivaba un montón. También tuve una medicación que se llamó Crozapina. Que dicen que es muy buena. Pero en mí no funciona. No porque no haga efecto en el cerebro. Sino una de las consecuencias de esa medicación. Es que te baja los glúbulos blancos. Yo de por sí los tengo bajos. Entonces eso me lo bajo mucho más. Y después. O sea, me los bajo un poco. Pero era lo normal. Era lo esperado. Nos mandaron a una consulta con un hematólogo. El hematólogo dijo. Está bien. O sea. No, no está bien que se te bajen. Pero dado la medicación. Prefiero que tomes la medicación. Y eso lo vamos regulando con el tiempo. Si vemos que te baja mucho. Lo dejamos. Si vemos que podes sostenerlo en tiempo. Genial. Bueno. Y justo me agarró COVID. Si quieren te cuento en otro video. Cómo fue tener COVID. Y la pasé horrible. Se me bajaron los glúbulos blancos un montón. Va a entrar a una observación. Una noche. Para ver si me tenían que pasar una medicación. Para aumentar los glúbulos blancos. O no. Y nada. Fue todo un lío. Bueno. Ahora con todo esto. Quiero decir que no está mal ir a un psiquiatra. Ni tampoco un psicólogo. Es lo más normal. O sea. Piensen que. Ahora. Está más abierto ese tema. Y. Por ejemplo. Si antes. Hubiera sido bien visto. Que las personas. Yo no sé qué. Seguramente un montón de gente hubiera ido. Solo que no estaba bien visto. Actualmente. No es como que. Guau. Está súper bien. Pero. Está. Mejor visto que antes. Seguro. Yo. Me costó ir. Me costó aceptarlo. Pero. Dije. Bueno. Tengo que ir. Para afrontar un problema. Y ese problema. Lo tengo que resolver. Tuve que pasar por internaciones. Por psicólogo. Tras psicólogo. Hasta encontrar la adecuada. Gracias a eso. Hoy en día. Estoy con una. Me. Me viene bien. Terminando de grabación. Así que nada. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta luego. Chao.